¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a armar un nuevo laboratorio que viene básicamente de la mano con los últimos laboratorios que hemos armado con anterioridad. Estos laboratorios están relacionados con las Overline Network. En este caso vamos a instalar un controlador de NetBear, pero lo vamos a instalar en nuestra propia infraestructura. En el video anterior, donde ahí les dejo la portada, el controlador de NetBear estaba en la infraestructura de NetBear. En este caso, nosotros lo vamos a instalar en nuestra propia infraestructura. Lo que vamos a hacer es contratar una VPS, básicamente una máquina virtual en cualquiera de los millones Cloud Provider Service que hay ahí dando vuelta. En este caso, creo que es Contabo, pero está también AWS, mismo Hostinger, creo. Hay un montón, hay millones. Bien, tengan en cuenta que este servidor sí o sí tiene que estar en contra de Internet, tiene que tener una IP pública. Lo más probable es que tenga una IP pública fija. Quiero aclarar una cosa. Este mismo contexto, este mismo escenario de instalar su propio controlador, lo pueden instalar en su casa. Siempre y cuando en su casa tengan un ISP que les da una IP pública fijo dinámica. Obviamente, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que hacer una redirección de puertos en su router. ¿Hacia dónde? Hacia el dispositivo donde tengan instalado este Network Controller de NetBear. Otra cosa fundamental, van a tener que hacer la relación de IP, ya sea fijo o pública, con un nombre de dominio. Si no, esto no va a funcionar. O no es recomendable, pero hagan la relación esa que les comentaba de IP pública, fijo o dinámica, nombre de dominio. En este caso, como yo contraté ese servidor, me dé este IP, la 167.86.97.233. Yo le hago una relación con un nombre de dominio y ese nombre de dominio es este que está acá, netbeard.ttlatinoamerica.com.ar Básicamente, creo un registro A en mi tabla de DNS relacionada con el dominio este y la relaciono con este IP. O sea, relaciono NetBear con 167.86.97.233. Ahí le voy a mostrar cómo sería en CloudFair. Y otra cosa importante, que más o menos ya expliqué hace un ratito, van a tener que tener abiertos estos puertos en su servidor. Van a tener que tener abierto el puerto 80, el puerto 443, el puerto 33.073 y el 10.000 a nivel de TCP. A nivel de UDP van a tener que tener instalado el 34.78 y después van a tener que tener un rango de puertos abiertos que van desde el 49.152 hasta el 65.535. Básicamente, esos son los requisitos. Déjenme un segundo. Les voy a mostrar lo de CloudFair. Y otra cosa más antes de mostrarles lo de CloudFair. Este es el escenario, obviamente, que no lo voy a poner en práctica porque ya lo pusimos en práctica en ese video de NetBear. Ahí les dejo la portada de vuelta, les dejo el link abajo para que vean que es lo mismo. Pero con la particularidad, repito nuevamente, que el controlador de NetBear lo tenemos en nuestra infraestructura. En el caso de este, en una VPS que hemos contratado a una empresa o si no, en su casa también lo pueden tener. Siempre y cuando que su ISP les dé una IP pública fijo dinámica, hagan la relación de DDNS y que más. Y hagan la reacción de puertos hacia el dispositivo donde tienen instalado el Network Controller. Les voy a mostrar lo de CloudFair. Déjenme un segundo. Acá estamos en la página. Hacemos clic acá. Acá nos vamos a DNS y acá en DNS uno tiene registros. El DNS que lo que es, es una tabla en la cual hay muchos registros y esos registros pueden tener una caracterización. En este caso, ¿qué es lo que hice yo? Relacionar NetBear, el nombre del registro tipo A. ¿Lo relaciono con qué? Lo relaciono con un IP. Y ese IP es el IP física de qué cosa? Del servidor que hemos contratado nosotros en ese Cloud Provider Service. Así que bueno, estimados, vamos a arrancar con el laboratorio. Ya van a ver que no es nada del otro mundo. Y bueno, no va a ser tan largo porque como les dije, vean ese video. Una vez que ustedes lo hayan armado, vean ese video y armen el laboratorio. Así que bueno, seguimos con el video y ahí ahora les muestro la instalación y van a ver que no es nada del otro mundo. Bueno, a ver les voy a mostrar la paginita. Acá básicamente te lo explica muy claramente. Tenemos una guía rápida, una Quick Start Guide o una Advanced Guide. Obviamente vayan por lo primero. Si quieren por lo segundo, háganlo, no tengo drama. Pero acá nos explica los puertos que tenemos que tener abiertos. Una máquina en Linux que tiene que tener estas características a nivel de hardware. O sea, esta máquina virtual. Y un dominio público apuntando hacia dónde? Hacia la máquina virtual. Que eso ya lo explique. Tienen que tener instalado estas tools. Esta y esta. Y nada más. Y bajan en la script. Simplemente copian esto y lo bajan. Miren acá. Que les quiero mostrar acá. En netbeard-domain. Igual a un nombre de dominio. En este caso, ¿qué vamos a poner? Nosotros vamos a poner netbeard.tdt.latinoamerica.com.ar En su caso van a poner el dominio que ustedes tengan. Y nada. Básicamente se instala en un container. Y listo. Y ya está. Eso sí. Tienen que instalar Docker. Docker. Hay un montón de tutoriales en internet. Dando vuelta de cómo se instalan. Y es más. Acá hay una instalación de... De cómo poder instalarlo. En este caso es un Ubuntu que voy a estar usando. Cuando digo Ubuntu me refiero al servidor este. Al server controller. Así que bueno. Ahora voy a mostrarles la instalación. Y van a ver que no es nada del otro mundo. Bien. Tenemos que corroborar si esas tools que acabo de mencionar hace un ratito. Las tenemos instaladas. En mi caso ya las tengo instaladas en este Ubuntu. Así que no hay ningún drama. Después vamos a crear una carpetita. Y ahí vamos a trabajar. Sobre esa carpetita. Por eso tiro el pwd. Ahora básicamente tiramos el comando. Que es una sola línea de comando. Que la verdad que está fabuloso. Y ustedes van a ver ahí en la sintaxis. Que hay una variable. Por decirlo de alguna forma. Que es netbeard-domain. Y que apunta que a un dominio. Y ese dominio como les mostraba recién. Apunta a un IP. A un IP fija de nuestra VPS. Y arrancamos la instalación. Por obvias razones. Voy a adelantar el video. Se toma un tiempito. Quédense tranquilos. Que se instala perfectamente este container. Y una vez que se instala. Van a ver lo siguiente. Como un resumen. Básicamente también está bueno. Porque cree el certificado HTTPS. Para la página. Y van a ver arribita. Que ahí en un momento yo marco. ¿Qué cosa? Marco el dominio. Al cual tenemos que acceder. Y marco ¿qué cosa? El username. Y el password. Con lo cual nos logueamos a ese dominio. O sea a nuestro controlador netbeard. Bien. Bueno. Ya se terminó la instalación. Simplemente copiamos esto. Que es el dominio de acceso. A esta controladora. Que tenemos en nuestra VPS. Lo pegamos en el explorador. O sea que llegamos. Como están viendo. Y vamos a ver. Que tenemos que poner. Este usuario. Y la contraseña. Que nos dice acá. Si no me equivoco. Esto hay que modificarlo después. O ahora se modifica. Pegamos. Acá nos pregunta si queremos configurar el two-factor authentication. Yo le voy a poner que no. Y tenemos que poner una password nueva. Vamos a poner. Miren. Y acá nos aparece. Ahora vamos a poner alguna. Déjenme un segundo. Bien. Vamos a ver ahora si me acepta. Perfecto. Perfecto. Me acepto esa. Y. Nos lo abriamos. O. Básicamente cambiamos la password. Bueno. Acá nos dice que la password fue cambiada satisfactoriamente. Y yo calculo que acá. Entramos al manager. Que normalmente. Se ve cuando uno entra al manager oficial de NetBear. Que lo vimos en el video anterior. Y listo. Es lo mismo. Es lo mismo. Acá bueno. Nos da una ventanita de bienvenida. La vamos a cerrar. Y bueno. Y ya ahora vamos a hacer un par de testeos. Para. Para que vean que es básicamente lo mismo. De lo que vimos en ese video. Como pudieron ver la instalación. Fue tal cual la vieron ahí. Así que bueno. Seguimos con el video. Bien. Ya pudieron que ver el proceso de instalación. No es nada del otro mundo. Así que. La verdad que es fabuloso. Es muy rápido esto. ¿Qué vamos a hacer? Para mostrarles que esto funciona. Vamos a agregar el router B. El router que está a la izquierda. O sea que ese router le vamos a instalar a un cliente de NetBear. Por decirlo de alguna forma. Lo vamos a configurar. Lo vamos a certear como PIR. Y lo vamos a agregar a dónde. Lo vamos a agregar al controlador nuestro que tenemos acá. En este dominio. O en esta. O en este IP. Bueno. Como vieron recién. Nos vamos a la página. Que es esa que está ahí. Que le estoy mostrando. Y nos vamos a lawyer. Ponemos la contraseña. Y ya está. No es nada del otro mundo. Como pudieron ver. Es lo que vimos en el video anterior. Y es lo que acabamos de ver hace un ratito. Es el dashboard. Bueno. ¿A qué sección vamos a ir? Vamos a ir a la sección esta. La más importante. Para que podamos agregar. ¿Qué cosa? Que podamos agregar el PIR. Bien. Me voy al router B. Que es el router este de Claro. Vamos a instalar NetBear. En este caso. Si no me equivoco. Yo no me acuerdo si lo había bajado. Pero creo que lo tengo instalado. Bueno. Me voy a fijar por las dudas. Ah. Si lo había bajado. Listo. Y que vamos a hacer ahora. Vamos a instalar el NetBear en el router A. Que eso ya lo vimos en el video anterior. Pero lo quiero hacer acá. Para que lo veamos sin ningún problema. Lo instalamos. Y listo. Se instaló sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un clear. Y vamos a agregar. ¿Qué cosa? Vamos a agregar este router. A nuestro controlador de NetBear. Que tenemos en nuestra propia infraestructura. Pero miren la sintaxis. ¿Cómo cambia? Se acuerdan que en el video anterior. Era simplemente NetBear App. En este caso. Tenemos que poner. Menos menos. Guión medio. URL. Y tenemos que apuntar. ¿Hacia dónde? Hacia la página. NetBear. TTT Latinoamérica. Punto com. Punto ar. Y ya está. Y nos aparece un link. Que nosotros tenemos que copiar. Y lo tenemos que pegar en un explorador. Para poder loguearnos. Lo pegamos. Acá le damos. Allow. Y nos vamos al manager. Y automáticamente nos debería aparecer acá. Si no hacemos un refresh. Y ya debería aparecer. Y ya está. Acá vemos la IP. Que es el asignado a nivel de Overline Network. Con la IP pública que está saliendo. Recuerden que a nivel de Overline Network. NetBear. Asigna IP. Que están en el rango de la CGNAT. Así que bueno estimados. Este es el video. Como pueden ver. No es nada del otro mundo. Tenemos las mismas cosas. Que tenemos de la forma. Que cuando lo usamos. En la infraestructura de NetBear. Bueno. Pero en este caso. Es nuestra propia infraestructura. Y creo que más cosas. Hay cosas que por ejemplo. Si en la infraestructura de NetBear Oficial. La quisiéramos usar. No la podríamos. Porque es de pago. Creo que acá no. Así que bueno. Es un buen ejercicio. Es un buen laboratorio. Más que ejercicio. Y bueno. No voy a armar el laboratorio completo. Porque si no. El video va a durar 350 mil años. Así que bueno. Este ha sido el ejercicio. Cualquier duda. Cualquier consulta. Me la dejan abajo. Tengan en cuenta. Que tienen que relacionar. SIP con un nombre de dominio. Yo en este caso. Me creé un registro tipo A. En este dominio. Y lo relacione con SIP. Y listo. Ya está. Y recuerden. Que también lo pueden hacer. En su casa. Siempre y cuando. Su conexión. Tenga un IP pública fijo. Dinámica. Obviamente tienen que hacer la relación. De nombre de dominio. Así que bueno. Estimados. Les mando un abrazo grande. Bueno. Ahí les dejo los QR. Para colaborar con el canal. Y seguir con más videos. Todos los comandos. Todos los links. Se los dejo abajo. Abrazo grande. Y cuídense. Chau chau.